¿Qué es la niñera de Ben Affleck? Hasta la liga de la NFL debido a la aparición de una fotografía de ella en un jet privado, luciendo los cuatro anillos de Super Bowl que ganó Tom Brady, ahora sí que es el esposo de Giselle Bunch. ¿Pero y esto por qué? ¿Porque Tom Brady es amigo de Ben Affleck? Aparentemente, claro. Entonces parece que iban para Las Vegas y esta chica pone en una foto en las redes sociales. O sea, ella lució los anillos de él. Claro, está sentadita allá en el avión con los cuatro anillos del Super Bowl y entonces aquí se empezaron a armar conjeturas. Y Giselle Bunch, ¿qué dice de todo eso? Ah, gracias. Ella todavía no ha dicho nada, pero sí empezaron a meterse ya. No ha visto los anillos todavía. Bueno, el que no va a ver el anillo por mucho rato va a ser el oíste. Pero al menos tres jugadores ya profesionales de la NFL han hablado sobre este asunto y dicen que no les parece correcto que Tom Brady viajara con esos mini trofeos. Y dicen, yo vi la fotografía y reaccioné. ¿Por qué? Ha llevado todos sus anillos. Fue lo que dijo, no lo conozco, ustedes saben más de fútbol americano que yo, un exjugador de Los Gigantes de Nueva York. ¿Puede ser Michael Strahan? Strahan. Sí, bueno, pues ese es el que sale en televisión también. Bueno, hubo otro también de Los Gigantes que dijo que la mayoría de los jugadores activos no llevan los anillos ahí porque no quieren aferrarse al pasado. Pero hubo otro también que dijo, yo sé que a mi mujer no le gustaría que la niñera estuviera usando mis anillos del Super Bowl. Los tengo bien guardaditos bajo llave. O sea, ellos metiendo también ahí. Sí, pero eso fue un venenazo. Eso fue un venenazo. El pobre Tom Brady que ahora está con el lío de los balones desinflados. Pobre, ¿cómo que pobre? Pobre. Bueno, pues la niñera, para terminar ya con la niñera, dice que se le ha visto manejando un Lexus. Oye, pero esta niñera es candela. No, no, ya no estoy muy guapa. Oye, yo quisiera tener una niñera así. A ver, los voy a poner en perspectiva aquí con el asunto. La niñera tiene una hermana que también es muy guapa y que también trabaja en casas de famosos cuidando niños. Ahora, esta niñera ya no está. ¿Qué edad tiene esa niñera? La niñera tiene como 22 años. ¿Te crees? Y a mí me meten que es la casa niñera de 51, chicos. Señor Vega, ¿usted cree que Ben Affleck podía ser feliz con una niñera así? Es feliz, muy feliz, al igual que fui yo y eres tú. ¿Con qué? Usted tuvo una niñera. Una baby sister. Una baby sister. ¿Te acuerdas de la baby sister? Bueno, sígueme. Ah, bueno, la baby sister. Es el coquito de un montón de hombres. Nunca se me... Pues resulta que la niñera ahora está negociando una entrevista exclusiva para contar cosas acerca de lo que ha pasado, porque todo el mundo la está buscando y ella, dicen que es la que llama a los paparazzi. ¿Lo está cuidando? ¿Lo está cuidando lo mejor? ¿Cuidando a quién? ¿Cómo lo va a estar cuidando a Baldo si está subiendo esas fotos? No lo está cuidando nada. No lo está cuidando. Si lo quisiera cuidar de verdad, no podría eso. No, no estuviera subiendo esas fotos. Bueno, ya. Dejamos la niñera por allá. No, no. Sigue la niñera. ¿Tú no has visto a la niñera, no, Javi? No, no. Yo la verdad no la he visto, ¿no? Ahora te la mostré. No tengo idea. No, la niñera está chévere. ¿Enseñiste a la Javier? Mira, cuando la noticia de la niñera salió, aquí estaba Dani Cruz. Yo estaba de vacaciones. Yo sé. Yo estaba... ¿De niñero también? Yo estaba en Barcelona. Yo estaba con la otra niñera. En Barcelona. Qué barbaridad. Qué falta de seriedad. No, aquí estaba Dani Cruz y decía, no, mi esposa antes de hacerle una entrevista a la niñera se va a fijar muy bien que sea mayorcita y que esté en otras condiciones. Pero bueno, me parece un poco machista el comentario tampoco. Ya, vamos. Gracias.